Una chica especial en un mundo muy nomás Hoy presentamos el Dr. Java y el Sr. Hyde ¿Qué saben del Dr. Java? ¿Sabe hacer malteadas decentes? Dicen que hace una deliciosa bomba de helado napolitano triple con chispas de chocolate y todo en una soda Yo escuché que el Dr. Java hace una malteada especial de fresa con banana y salsa de tomate ¡Esa es una especialidad! ¡Ay, esto es terrible! ¡Miren cuánta gente! Siempre podemos ir con el Sr. Hyde, ahí nunca hay demasiada gente Y siempre me regala libros de historietas Prefiero esperar una hora en la calle que comer uno de los horribles helados flotantes del Sr. Hyde Bona, Charlie, Lily, ¿sabía que podía contar con su lealtad? No, como todos esos clientes ingratos que me abandonaron por ese Dr. Java y sus helados sofisticados Ah, sí, bueno, no hay nada como los helados flotantes del Sr. Hyde, ¿verdad, Charlie? No, claro que no, no hay nada igual Debimos esperar en la fuente de sodas del Dr. Java Estos helados flotantes ni siquiera flotan Y café perfecto Mona, la más leal de mis clientas favoritas Tengo otro libro de historietas de forma cabrula para ti Lo encontré entre las pertenencias de mi ex hermano ¿Tiene un hermano? ¿Un ex hermano? Hace muchos años administrábamos juntos una fuente de sodas Era muy bueno para servir el helado Y también preparaba decentes tazas de café Pero no conocía el concepto de la prudencia No era paciente con los clientes Caliente Pues claro que está caliente ¡Es café! ¡Así es como debe ser! Le dije que tenía que ser más amable con los clientes Y me contestó que mis helados eran aburridos Y que el café que hacía era amargo Discutimos Y Marvin se enfadó tanto que se marchó Hace años que no lo veo Debimos ir con el Dr. Java ¿Pero no querrás que desaparezca el negocio del Sr. Hyde? Si mi hermano estuviera conmigo Me ayudaría a luchar contra ese famoso Dr. Java Pero el Dr. Java jamás se robara a todos mis clientes ¿Verdad, niños? No, Sr. Hyde No, Sr. Hyde No, Sr. Hyde No, Sr. Hyde ¡Pelusa! ¿Sabes cuánto tiempo esperé para comprar ese café? Bébelo tú si quieres Hola Hola, ¿qué tal, Sr. Velázquez? ¿Cómo eres, Sr. Velázquez? Urciélagos Nunca había visto a Pelusa tan feroz Vamos a ver en dónde hace su helado el Dr. Java No compraremos nada, solo veremos Con este chocochino latte de alto octanaje Nadie podrá detenerme Nadie se resistirá a esta delicia energética Y yo conquistaré el mundo de las cafeterías ¿No les parece como un científico loco? ¡¡Ah, perfecto! Zeluzah, ven aquí ¿Qué sucede? Creo que escuché algo ¿Dónde está Colmillos? Pero no lo entiendo Pelusa es un perro Y el Dr. Java es humano ¿Cómo pueden sufrir la misma transformación? Para mi hermano Marvin, con afecto El Sr. Hyde y el Dr. Java ¡Guau! ¡Mira esto, Colmillos! ¡Son hermanos! ¡Claro que son el Dr. Java y el Dr. Hyde! ¡Guau! El Sr. Hyde no sabe que su propio hermano le está robando todos sus clientes Ahora, 1X más 1X siempre es igual a 2X ¿O eso pensé? Hasta que salí con el hombre equivocado Hasta que fuimos a ese elegante restaurante italiano ¿Pero cómo iba a saber que usaba tu pedo? Y que además odiaba la comida italiana Usó los dedos para comer los canelones ¿Qué le pasa a la señorita Goto? El café extra fuerte del Dr. Java le está convirtiendo en una fábrica de nervios Mona, te agradecería que no me interrumpieras cuando le estoy hablando a la clase de mis exnovios Mi intuición vampiresca me dice que el Dr. Java está tramando algo perversamente maligno ¿Saben qué creo? Es una mezcla mutanta de café y perre convertido Creo que Relámpago, la princesa gigante y Mona la vampira deberían hacerle una visita al Dr. Java Después de terminar la tarea Están arrastrando sus zapatos sucios en el suelo que acabo de limpiar Paso muchas horas limpiando los desastres que dejan ustedes No corran en los pasillos, quieren que los castigue Estamos atrapados Como director puedo castigar a quien quiera, cuando quiera En cero, pulo, en cero, en cero Buenas noches Descanse, director Ay, no Charly, olvida tu tarea Ponte tu disfraz de relámpago y venos a Lili y a mí en el café Java Creo que esta ciudad está a punto de capinificarse Princesa gigante, toda la ciudad está infectada Los capinicos empiezan a roquear Vámonos Por aquí Esto es lo que convierte a todos los adultos de la ciudad en cafínicos mutantes ¿Alguien viene? Otro excelente día de trabajo gracias a ti, mi super cafetera Nadie se resiste a tu delicioso aroma y sabor incomparable E increíbles efectos No pronto, los habitantes de la tierra serán caníficos mutantes Y yo, yo seré el rey del universo Huelo espías ¿Llegué tarde para salvar a mis compañeras justicieras? Charly, corre ¡Aquí abajo! ¡Viva! ¡Ay, fú, ven! ¡Aquí huelo algo y sé que no es café! ¡Hay! ¡Mona! ¡Ayúdenosा! ¡Mona! ¡Venga salvarnos, Mona! ¡Ay! Adelante Y recuerda, Colmillos Los gatos siempre ater Dominican parados ¡Ayúdame! Estuvo cerca Ya lo creo Voy a destruir su super cafetera ¡No! ¡No la toquen! ¡No! ¡Pelusa! ¡Ven aquí! ¡Todo quedó arruinado! ¡Mi super cafetera habría marcado un nuevo comienzo en el mundo de las cafeterías! ¡Perdí mi oportunidad! ¡Claro que no! Tengo en mente una sociedad perfecta para usted ¡Marvin! ¿Eres tú? ¿Tú eres el Dr. Java? ¡Arnold! ¡Mi hermano Arnold! ¡Oh, cómo me alegra verte! ¡No has cambiado nada! Algo me dice que las cosas cambiarán en esta ciudad de ahora en adelante La fuente de sodas del Dr. Java y el Sr. High ¡Guau! ¡Este es el mejor helado flotante del mundo! Mi hermano Marvin siempre tuvo facilidad para hacer toda clase de postres helados Y gracias a ustedes tres nuevamente estamos juntos después de tanto tiempo Con sus helados y mi delicioso café ¡Somos invencibles! ¡Al menos el helado es bueno! ¡Sí! ¡Delicioso!